bienvenidos a vive tu día orlando y estamos tempranito en la mañana hola a todos esos queridos televidentes hola roberto muy bien compartiendo con todos ustedes un sábado más tempranito y que tenemos bueno como siempre muchas cosas tenemos tremendo programa con varias entrevistas obviamente el segmento especial también muy importante y nada como siempre les tenemos mucha información desde cuestiones de hipotecas y cosas así programas deportivos para los muchachos para que se motiven a echar para adelante y artistas invitados también joven talentosísima que vamos a estar hablando de ella porque donde quiera que esa muchacha se presenta cualquier concurso lo que sea así que eso lo verán hoy aquí y ya comenzamos con la primera entrevista y de regreso vive tu día orlando tempranito en la mañana como siempre te tenemos a diana rodríguez de new american funding hola diana cómo está qué bueno tenerte nuevamente aquí gracias gracias primero quiero que inmediatamente nos deje el teléfono donde te conseguimos porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante queremos que la gente te llame si tiene dudas donde te conseguimos 8 6 3 4 4 3 3 3 2 5 o me pueden buscar en la página diana home loans punto com muy bien es que este tema yo creo que yo sé que mucha gente tiene dudas sobre él y es que quiero que hablemos un poco sobre el tema de los financiamientos porque hay financiamiento donde los intereses son fijos y hay otros donde los intereses son variables así que hablanos un poco de eso por favor aclara dudas ok yo quiero tratar de explicar que cuando tú estás eligiendo programas es importante que tú sepas que hay diferentes niveles tú puedes conseguir un fche y un convencional un billet amo un usda pero también puede ser fijo o variable el interés es importantísimo que usted sepa lo que está eligiendo ok muchas personas empiezan con un interés fijo y entonces se dejan llevar porque ya el prestamista o el reactor otra persona que está envuelta dice a no cualifica hasta lo que tú quieres comprar vamos a meterte un interés variable que el ajuste por 8 y eso hay un peligro y yo quiero hablar sobre ese peligro porque yo veo que muchas personas compran entonces cuando van donde mí o se financiaron su casa y entonces yo digo pero qué está pasando porque está perdiendo hay porque necesite dinero me deje embarcar y entonces ahora me subió el pago y no lo puedo pagar pues yo quiero hablar sobre este tema ok entonces pero cuál es a tu entender hay una una predilección la gente debe ir más para un término fijo o variable o cuál sería cuál es tu sugerencia para empezar por ahí vamos a empezar con los beneficios de un interés fijo ok ok esto quiere decir que usted va a comprar la casa a interés x y eso eso se va a mantener por el término del préstamo sin cambiar sin cambiar ok en el momento que usted fija su interés su interés va a ser fijo por del principio hasta el final no importa si esa compañía vende el préstamo ellos no pueden cambiar sus intereses ok la ventaja de eso es que ustedes saben exactamente lo que va a pagar en todo momento y entonces ustedes pueden decir lo que ya tengo mi presupuesto y entonces puedes economizar porque ya sabes exactamente lo que está viendo y lo que la gente tiene que darse cuenta es que el préstamo suyo dura x número de años y obviamente la tendencia es que usted según pasan los años va a empezar a ganar más incrementa sus ingresos pero este pago se queda igual o sea que es algo que tiene que tener en mente cuando y realmente el interés fijo no es para todo el mundo hay ventaja de tener un interés variable vamos a suponer a usted sabe de seguro que usted va a vivir una casa tres a cinco años entonces no es necesario de usted pagar un interés más alto si tú sabes que de tres a cinco años es mandatoria que tú te vas a mudar de esa casa ok esas personas son sumamente adecuada para ese es el variable correcto correcto eso quiere decir que estos tres años o cinco años te va a pagar menos que si tuviera un interés fijo ok porque entonces está cogiendo riesgo que después cuando ya venda la casa no te debe importar si subió si iba a subir o iba a bajar o lo que sea porque la próxima persona ok muy bien ok porque entonces la próxima persona que ella vaya a acoger entonces te van a saltar la tía entonces ellos tienen su propio préstamo ok ese préstamo se hizo para las personas vamos a suponer que en estos momentos se graduó tienen una carrera y sabe que van a como los doctores los médicos tú sabes que cuando tienen su primer año de práctica como que hagan una miseria ok entonces ya cuando está cogiendo su práctica de tres años normalmente ellos van a vender la casa o si no tienen aunque le suba un poquito el pago ellos pueden cortejar porque mejoran sus ingresos exacto el aumento de ellos son 50 mil 100 mil o lo que sea pues realmente a ellos no van a perder la casa porque eso pasó ok pues esas de las cosas que ellos tienen que tener en mente si ellos van a coger la casa por un plazo corto entonces si vale la pena que ellos cojan un ajuste libre un variable perfecto bueno pues para más información que se llaman 863 4 4 3 4 3 3 2 5 3 3 2 5 o el website dianahomeloads.com dianahomeloads.com the new american phone gracias diana cualquier pregunta llaman a diana y ella les informa así que nos vemos en la próxima ok pues bien regresamos en breve en advantage medical group te atiende un médico primario te hacen tus laboratorios te refieren a especialistas te damos terapias laser tienes transportación gratuita estamos en orlando y simi lakeland y puerto rico llama al 844 343 1100 el trato 100% puertorriqueño que sólo recibes de la embajada de puerto rico en la florida central advantage medical group en nuestra vida hay ciertos momentos relacionados a nuestro hogar la compra de nuestra primer casa cuando la familia crece modernizando la nueva era o empezando un nuevo capítulo encontrando tu propio refugio o cuando estás listo para algo más pequeño donde quiera que estés estamos contigo en cada paso del camino no te pierdas de momentos especiales new american funding y ya regresamos a vive tu día orlando ahora vamos para una interesante entrevista con el señor omar morales coach de baloncesto bienvenido esto es lo que tú haces cuéntales un poco qué es esto receta el básquetbol yo lo creé en el año 2015 cuando me realicé aquí en la florida para educar a todos esos niños desde los cinco años hasta los 19 años el beneficio que eso ha traído es que hay muchos atletas que quieren jugar a un nivel competitivo y otros quieren desarrollarse y yo me di a la tarea de mirar los clubes en la florida y no veía que había algo como lo que yo quería hacer me di a la tarea de crear un grupo de trabajo hicimos la organización actualmente lo hicimos en el 2015 pero actualmente en el 2018 ya contamos con más de 150 jugadores y más de 11 equipos diría que tenemos ya tres equipos en diferentes competencias tanto de desarrollo como competitiva nos estuviste explicando detrás de cámara que tenía varias categorías o podría llamar cuéntanos un poquito de eso pues aquí en eeuu es un poco diferente las categorías comienzan desde el segundo grado que son ocho años hasta los 19 años que es donde permite las reglas para los jugadores que no han firmado a nivel colegial son los jugadores que tienen 19 años cuando van a cumplir 20 años la única opción que tienen el nivel competitivo y muchos de los jugadores que tienen 17 18 años son evaluados por scout a nivel colegial yo me da la tarea de preparar los niños pequeños para que cuando lleguen a ese nivel pues no tengan que pasar por todo ese trabajo sino que ya están con todos los fundamentos del juego obviamente lo primero que les digo a todos mis atletas es que hay que estudiar primero porque si no tenemos buenas notas no podemos demostrar el talento a nadie entonces todos esos padres que estén buscando ese escape como tú le dices para estos niños donde te pueden conseguir pues mira me pueden conseguir a través de las redes sociales en facebook basketball reinsistar inc me pueden conseguir en mi teléfono 787-942-0622 estamos en todas las plataformas estamos en instagram reinsistar basketball fl y estamos en twitter reinsistar basketball florida nosotros somos un club que practicamos lunes y miércoles en el área de de orlando en downy christian school y martes y jueves entrenamos en clermont los viernes también tenemos entrenamientos en doble church community que es en orlando y tenemos paquetes y tenemos todo relacionado al baloncesto tanto desarrollo competitivo para todas las edades excelente gracias por haber estado con nosotros ya tienen la información en pantalla y esperamos de que aprovechen la oportunidad de unirse a este tremendo grupo y como muy bien dijiste gracias omar y continuamos con más de vida tu día así que no se retiren que regresamos con más de vida tu día nosotros somos expertos en mercadeo digital llevando tu negocio al próximo nivel te ayudamos a incrementar tus redes sociales y mucho más para más información ajcourservices.com o llama al 407-800-1934 y de regreso vive tu día orlando gracias por seguir con nosotros ahora vamos a conversar un ratito con una querida amiga periodista editora en jefe del periódico el sol de la florida le damos la bienvenida a heidi de la cruz ahora heidi bienvenida muchas gracias me encanta me encanta el nuevo formato de el sol de la florida esta es la edición más reciente con mi querida amiga gabi ahí en el front and center la nueva presidente de la cámara de comercio hispana de metro florida le envío un saludo muy afectuoso y le deseo mucho éxito entonces sí bueno sabes que tengo ya seis ediciones como directora de este periódico impreso que tiene ya más de 20 años en la florida en el estado completo y es una versión que sale todos los meses entonces la idea es que con mi llegada a esta edición vengo desde puerto rico soy de la república dominicana pero estoy muy interesada en conectar con la gente y con nuestra comunidad hispana así que estamos en la ruta de seguir conectando a nuestra gente hispana de hecho el mes pasado en el mes de abril estuvimos promoviendo un evento para obsequiar una portada a esa madre a esa madre hispana donde hicimos una convocatoria para que los hijos pudieran enviarnos una cartita a nuestro correo electrónico con una reseña destacando por qué mamá merecía estar en la portada así que este evento fue muy exitoso fue el pasado 6 de mayo en la placita latina que muchísimas gracias a todas las personas que acudieron a esta celebración y pues tuvimos distintas actividades al lado de nuestra oficina de advantage medical group somos vecinos de la placita latina así que disfrutamos mucho de la actividad que ya hemos visto algunas fotos de la misma muy exitosa y muchísimas gracias por esta oportunidad recordarle a los amigos que en esta edición y en cada una de estas versiones impresas vamos a poder encontrar temas de inmigración de salud de deporte de entretenimiento una manera de que nuestra comunidad hispana se siga conectando con su gente así que ponemos a disposición nuestra edición impresa y digital del periódico el sol de la florida y como siempre también nos pueden enviar sus convocatorias y sus comunicados de prensa a nuestro correo electrónico editor el sol de la florida aroba gmail.com muy bien y sí porque la edición es mensual pero la red de perdón la edición digital está al día todos 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 los días y en nuestras redes sociales también nos pueden seguir en twitter e instagram como el sol de la florida muy bien información algún número telefónico directamente en nuestro portal directamente a www.elsoldelaflorida.com perfecto gracias a ti muchas gracias a ti un placer regresamos en breve no se vayan este es un placer regresamos en breve no se vayan a nadie y ya de regreso al segmento de cocina aquí en vive tu día hoy sábado mi gente así que buenos días por el día en vive tu día con el chef Alex Gandía en el segmento hoy de cocina tenemos a un invitado muy particular un chef que está trayendo la diferencia en lo que son los sabores puertorriqueños así que con ustedes el chef Roberto Castro ¿cómo está mi hermano? bien, bien esto es un orgullo tener a este hombre aquí está trayendo una cocina pero que está en todos lados muy bonita este es Roberto y si es Roberto tiene que ser bueno oye está bueno está bueno pero déjame decirte algo ya estás piñita tú como que te ves bien sexy hoy tú también no sé pero como que no tengo piñita pero lo que pasa que después estamos nosotros adelante porque estamos con Donato tienda Donato muchas gracias a todos allá oye tienda Donato tiene ropa muy bonita pero antes de empezar denme una vueltita para que la gente los disfrute que te dé una vueltita dale ustedes no crees que era tú dale eso ahí está ahí está así que vamos a comenzar oye Roberto ¿qué nos trae hoy? hoy tenemos un arrocito mamposteado ajó ajó te lo estamos deseando sí pues entonces en las neveras de cada uno de nosotros siempre al otro día siempre hay arroz y habichuelas sobre todo en la mía en casa sí que yo les vamos a dar a los televidentes una idea algo diferente que ellos pueden utilizar con su arroz y habichuelas que le quedan del día anterior oye pero aquí yo no conozco a ningún hispano que tenga arroz y habichuelas de la nevera ¿cómo comenzamos? bueno pues primero tenemos un aceite claro vamos a prender aquí un poquito ya ¿qué aceite estamos utilizando? aceite, sofrito y achote oh ok pues el achote le da color también al arroz muy bien tiramos el sofrito claro sofrito el sofrito sofrito y todo el de muñequito muy bien entonces cocinamos el claro vamos a mover esto ahora acá empezamos movemos oye mientras tanto que tú vas cocinando cuéntame ¿qué estás haciendo ahora Roberto? bueno pues ahora estoy este haciendo oye oye gente siempre recuerde que la música de la cocina es la que le da el toque fino a la comida pues lo que estamos haciendo es este estamos añadiendo la habichuelita ¿podemos utilizar otro tipo de habichuelas? bueno la que tengan en la nevera esa es la que usted va a utilizar ok podemos usar el vano habichuelas blancas la que usted tenga la que usted tenga ok pasamos por acá entonces seguimos pues entonces estoy haciendo este actualmente de personal chef ok personal me contratan para hacer eventos en las casas eventos privados claro que sí entonces pues yo lo que cuando ellos me contratan yo me siento y hablo con ellos y le digo este ¿qué son las cosas que le gustan? ¿cuál es su preferencia? pero trato de siempre poner nuestros sabores puertorriqueños ok que sean los que resalten entonces lo hago ¿no necesita que alguien que vaya a probar lo que tú vas a cocinar? sí eso ya mismo tú siempre quieres probar brother oye mi gente este hombre siempre quiere probarlo todo y no nos deja nada yo que estoy tratando de bajar una cuchara y media cuidado pero mira entonces añadimos ya habichuelas y sofritos entonces ya añadiste el arroz ¿y ahora qué hacemos? aquí cogemos con el mismo aceite achotado incorporamos y sofreímos un poco el arroz ok entonces ya tenemos nuestro líquido ahí con el mismo líquido de las habichuelas que tienen guisadita ok muy bien entonces ahora viene el toque lo emulsificamos con un poquito de mantequilla ¿un poco de mantequilla? emulsificar es unir dos líquidos que normalmente no se no se empatan no se unen mediante la agitación ok entonces una pregunta este adicional a tu experiencia como personal chef ¿cuál es tu background? ¿dónde tú has estado trabajando anteriormente? ¿cuál ha sido tu historia culinaria? es bien pues yo fui parte del 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 hotel condado van derville el cual tuve el privilegio de trabajar con el mejor chef del patio en la isla José Juan Cuevas que aprendí mucho saludos José Juan Cuevas un saludo tremendo muchacho le enseñaste muy bien y bueno yo sé que ustedes están entretenidos ahí pero espérate déjame gracias nosotras como mujeres tenemos que estar pendientes de todo esto aquí permiso los dejo está bien oye me tienes aquí limpiando también estamos aprendiendo estamos aprendiendo ok una vez que ya ese arroz está emulsificándose ya está emulsificado ya tiene la la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el nombre de tu compañía? Ruth Ruth ¿de dónde viene Ruth? Ruth obviamente son de raíces ¿raíces? entonces en cada evento que yo hago yo trato de que se resalten las raíces de nosotros como puertorriqueños ok y entonces las cenas que yo hago yo las hago por cursos ya sea aperitivo aperitivo frío caliente este main course fish dish beef dish y después o sea tú haces una combinación de diferentes platos por persona ok entonces depende la hacemos por la hacemos por vino ok hace un pairing lo que es una combinación con vino y comida eso suena muy bien entonces ahora vamos en la parte del plateo si ya quitamos el plateo ok mi gente siempre recuerde que la cocina sin amor no alimenta así que no se olviden de ese punto y ese detalle aquí Roberto Castro nos está trayendo un montón de pasión por la cocina miren eso eso está gracias Roberto gracias yo sé que tú tú hiciste eso porque tú quieres comerlo estamos 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 entendiendo ok lo puedes poner por aquí entonces siempre en la cocina innovadora está lo que le llamamos la decoración o el garnish right ok entonces ¿dónde podemos encontrarte Roberto? en las redes sociales Instagram y Snapchat Roots 00773 ok y para contrataciones 407 279 7863 y las redes sociales Roots 00773 Roots con Z oye tremendo plato mi gente miren eso que bonito con algo que tenía en la nevera trae ahora una obra de arte un buen vehículo si usted tiene ya sea yo lo recomiendo mucho con marisco pescado ok el sofrito que nosotros utilizamos tiene bastante pepper so que le ayuda al sabor de los mariscos una pregunta ¿ya poncharon ahí? pues es que nos vamos a llevar el plato espérate 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 aquí por favor mi gente porque tenemos mucha gente hambrienta y hoy somos muchos y un platito pequeño yo no sé qué va a pasar aquí aquí va a haber un Royal Rumble así que gente gracias una vez más en el segmento de cocina como todo tiene que terminar pero nos despedimos hasta el próximo sábado aquí con Roberto con Ismarie y con el chef favorito de Vive tu Día Roberto Castro así que mire mi gente bonito sábado para anunciarte en Vive tu Día Orlando llama al 321-948-9395 321-948-9395 y ya regresamos a Vive tu Día Orlando y llegamos a mi segmento favorito el artista invitado a quien tenemos hoy tengo hoy bien chévere caviar con nosotros un orgullo puertorriqueño porque es cantante es actriz y también bueno como se llama showwoman que es una artista completa mantiene un récord invicto al ser la ganadora sobre la categoría de cantos en múltiples competencias de tanto de talento como festivos festivales claro alrededor de la isla alrededor de la isla incluyendo y nos estuvo también contando que estuvo recientemente en Puerto Rico bueno estuve en Juventud Libra que es el evento de talento más grande en Puerto Rico pero también estuvo presentándose en las fiestas de la calle en Miami en Miami que fue grabadora el pasado mes de enero y es bien curioso vamos a hablar con ella de esto porque por el tipo de música que ella canta claro que sí así que bienvenida vive tu día hola Carla bienvenida un placer tenerte aquí mira para allá con la bandera siempre andas con ella muy bien para donde quiera que voy hay que representar claro que sí a ponerla ahí sabes que me encantó lo que me dices cuando empezamos a hablar sobre los temas de canciones que interpretas obviamente post Juventud Libra que fue hace como algunos cinco años nos comentaste pero como se te ocurre a ti de donde surge ese interés de cantar la música de César Concepción de Damon Rivera o sea estos son todos artistas de muchísimos años atrás pues yo entiendo que pensaba que la pena se estaba perdiendo y como es un género muy dominado por hombres pues por qué no hacerlo entonces Julián Gil me hizo la invitación junto con Plenatarium para poder hacer un show para las fiestas de la calle Miami este año y decidí hacer un show de plena como la primera con orquesta y pues eran como 15 músicos y entonces cómo surge tu interés por estos compositores estos músicos de los años 50 que la fama de ellos fue los años 50 los años 60 fuertemente pues si tú supieras a mí siempre me ha gustado la música de antes la prefiero pues es otra cosa y aprendemos aprendemos de los grandes entonces pues yo espero pues aspiro a hacer algún día pues la mitad de ellos así que yo yo siempre pues pues siempre he aprendido de eso para poder pues aspirar a todo lo que quiero en un futuro de por cierto la primera canción que tengo en mi producción discográfica se llama Mujer Latina que es una plena también dedicada a todas las mujeres latinoamericanas pero esta es escrita por ti si esta es escrita por mí de por cierto es la primera canción escrita por mí a mis 25 años que agarre un lápiz y bueno y nació la canción gracias ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿cuáles son tus próximos proyectos y todo eso? pues mi próximo ahora pues mi próximo proyecto es pues la grabación de mi disco que estoy trabajando con el productor puertorriqueño Mal Viboni que ha sido ganador de Múltipex Lammies él ha trabajado con Calle 13 y varios artistas americanos también esto es un proyecto que estoy haciendo como artista independiente lo estoy haciendo yo todo solita trabajando también pues es lo que tiene marca esa ese ¿cómo se llama? record label se llama Apulmón Record Apulmón Record pero nada todo va súper bien estamos proyectando hacer un disco de 10 canciones aproximadamente estoy trabajando con compositores puertorriqueños también compositores españoles entonces hay una mezcla bien chévere estoy bien bien emocionada ¿y para cuándo esperas tener el proyecto listo? a finales de este año ya la canción Mujer Latina está disponible en YouTube la pueden escuchar la pueden escuchar en Spotify la pueden bajar por iTunes por Amazon es un proyecto precioso la verdad el video lo producí yo también se es tu bebé exacto ese es mi bebé me fui con mi cámara Polaroid y estuve dos meses en las calles de Miami retratando mujeres entrevistándolas escuchando sus historias ¿no? y ellas se sintieron muy orgullosas yo te digo y se emocionaron mucho porque yo me traje todas las banderas de todos los países y las retraté ay sí sí todas las mujeres que ven representan genuinamente su país es un proyecto muy honesto y muy real ¿y cómo te pueden conseguir en las diferentes redes sociales? pues sí en las redes sociales en Instagram en Facebook como Carla Maris Rosado y en mi página web también pueden ir a www.carlamarisrosado.com y ahí pueden ver un poquito más sobre mí así para que sigan este orgullo bonito porque nosotros allá tenemos mucho talento claro que sí claro que te esperamos cuando salga la producción te esperamos de vuelta en nuestro programa para que la presentes así ay muchísimas gracias gracias a ti por estar con nosotros que bien gracias a ti bueno y hasta aquí nos trajo el barco como decimos ya todo tiene su final eso es así así que nos despedimos de esta edición de vive tu día pero antes de despedirnos tenemos que recordarle a la gente que nos tiene que seguir en nuestras diferentes redes sociales como Facebook Instagram y Youtube o entrar a vivetudiaorlando.com y se suscriben muy importante para que así tengan todas las noticias de todo lo que está pasando en vive tu día Orlando muy bien así que nada no nos queda más que hasta el próximo sábado exacto adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!